La región de Antofagasta cuenta con más de 1.000 kilómetros de rieles que permiten el traslado del tren y con él, la carga proveniente de Chukicamata que llega hasta Antofagasta para ser exportada a diferentes puntos del mundo y es que deben tener un proceso de mantención constante. Para potenciar la seguridad operacional y sumándose a las nuevas tecnologías, el ferrocarril Antofagasta-Bolivia incorporó un nuevo equipamiento para la inspección. Se trata de Heat Rail, que entre sus prestaciones integra cámaras de alta definición que posibilitan el monitoreo instantáneo de este cabina, tanto de la correcta instalación y operación de su sistema de bugis como del estado de los rieles. Nos permite, entre trenes, correr por la vía y cuando viene un tren nos podemos salir para el lado y dejar pasar el tren. Esa es una gran ventaja que tiene porque con la cantidad de trenes que tenemos a veces se nos hace un poco difícil encontrar el momento oportuno para inspeccionar la vía. Este equipo resuelve eso. Tiene cámaras que le permiten tanto montarse y salirse de los rieles como también inspeccionar. Así el operador que va viajando por una vía, cuando encuentra un defecto se puede detener sobre el defecto, echarse para atrás e inspeccionarlo en forma muy precisa. Podemos inspeccionar muchos más kilómetros en un día. Lo cual, y lo importante, el objetivo de por qué lo hacemos, nos aumenta la seguridad. O sea, parte importante de la seguridad de las vías está basada en que las podamos inspeccionar y detectar defectos antes que se conviertan en problemas. Hill Rail, que ahora hará más rápida y completa la revisión de la línea férrea, aumentando la seguridad de las operaciones y también entregando seguridad a quienes a diario conducen el tren a través del desierto más árido del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!